Gracias a los controles de la Policía Nacional en las vías, en el municipio de La Verdad, Caldas, lograron incautar varias armas de fuego y traumáticas. En lo que ha corrido del año 2022, se han incautado 162 armas de fuego y 57 traumáticas. En el desarrollo de la estrategia contra los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, se han intensificado los planes de registro y control ciudadano a través de los cuales se han incautado armas de fuego y traumáticas para la presunta comisión de conductas ilícitas o contrarias a la convivencia. Bueno, el Departamento de Policía Caldas viene intensificando los planes de control y registro a personas, a motocicletas, a vehículos, con el fin de poder incautar armas de fuego ilegales y armas traumáticas que nos permitan la disminución y contención de los delitos en el departamento. Es importante resaltar que durante lo transcurrido de la presente vigencia, el Departamento de Policía Caldas ha logrado la captura de 112 personas por porte tráfico de armas de fuego, de las cuales 96 fueron en flagrancia y 16 por orden judicial. Asimismo, hemos realizado la incautación de 57 armas traumáticas, dando aplicabilidad a la Ley 1801, nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Efectivamente, nuestra seccional de tránsito y transporte en planes de control en la vía de Onda a Puerto Boyacá logró la incautación de un fusil traumático calibre 12 milímetros con dos proveedores, el cual estaba siendo transportado en un vehículo de encomiendas. Finalmente, la Policía Nacional reafirma su compromiso para con la seguridad e invita a toda la comunidad a denunciar todos los hechos delictivos a la línea 123 o al número único del cuadrante.